Sí, yo creo que si Franco decía aquello de que él no se podía entender sin África, yo creo que sí podemos decir, nunca lo dijo, pero sí podemos decir que Primo de Rivera no se puede entender sin Barcelona y sin esa Barcelona del año 22, 23, que es un auténtico polvorín, que es, bueno, en muchos sentidos la capital de España, en cuanto a desarrollo, ya a modernización, a campo de pruebas también a nivel político y el tándem que forman, que en realidad lidera Nido hasta que le cesan, pues es lo que luego realmente, claro, se retoma en otro orden, como Primo Dictador y Martínez Anido, no técnicamente no era ministro de interior o gobernación, porque en la primera, en el directorio militar no existe esa figura, pero luego a partir del segundo, del directorio civil sí, es ya ministro del interior, que llamaríamos hoy.